bienvenidos a demos mat en este vídeo vamos a realizar la demostración del teorema de cuerdas para poder realizar la demostración del teorema de cuerdas vamos a dibujar una circunferencia de la siguiente forma luego le vamos a trazar dos rectas secantes como se muestra a continuación a cada recta secante le vamos a colocar un vértice del vértice a el vértice b el vértice c que es el punto de intersección entre ambas rectas secantes el vértice d y finalmente el vértice e en total estamos viendo cuatro segmentos y a cada uno le vamos a poner una variable al segmento ac le vamos a colocar a al segmento cb al segmento bc p y al segmento cd q luego vamos a ver qué nos indica el teorema de cuerdas si dos cuerdas se intersectan al interior de la circunferencia entonces el producto de la medida de los segmentos determinados en una de ellas es igual al producto de la medida de los segmentos determinados en la otra por lo tanto el teorema de cuerdas tendrá la siguiente expresión a por b es igual a p por q esta expresión es el famoso teorema de cuerdas que lo vamos a demostrar en este momento para esto vamos a trazar dos rectas secantes adicionales que unan tanto los vértices ab como los vértices de de la siguiente forma ab de luego vamos a colocar un ángulo en uno de los vértices y a través de la propiedad del rebote vamos a ubicarla en otro vértice vamos a ubicar en el vértice el ángulo alfa utilizamos la propiedad del rebote o también conocido como el ángulo inscrito este ángulo alfa está formado por dos segmentos los cuales se van a ver a continuación la propiedad del ángulo inscrito nos indica que el arco ad va a ser dos alfa ahora nos damos cuenta que el vértice b también tiene una conexión directa con el arco ad por la propiedad del ángulo inscrito o por la ley del rebote el ángulo alfa te trasladaría al vértice b de la misma forma para el siguiente ángulo que lo vamos a indicar en el vértice a pongámosle beta de la misma forma aplicando la ley del rebote o del ángulo inscrito nos damos cuenta que el arco b es el doble dos beta al ver la figura el vértice d también tiene la propiedad del rebote por lo tanto el vértice b tiene el ángulo beta en el vértice c vamos a utilizar la propiedad de ángulos opuestos por el mismo vértice es decir el vértice c va a tener dos ángulos iguales de la siguiente forma a este ángulo le colocamos teta y al otro ángulo va a tener el mismo valor de esta forma nos damos cuenta que en el interior de esta circunferencia tenemos dos triángulos que tienen los tres mismos ángulos por lo tanto ambos triángulos son semejantes vamos a aplicar los criterios de semejanza de triángulo usando semejanza de triángulos el triángulo abc es semejante con el triángulo de ese en el triángulo abc vamos a tener el ángulo beta que está mirando al lado de la misma forma al triángulo de ese el ángulo beta está mirando al lado de esto tiene que ser igual volvemos al triángulo abc y el ángulo alfa está mirando al lado a de la misma forma al triángulo dse el ángulo alfa está mirando al lado q finalmente utilizando la propiedad de aspa para realizar la multiplicación tendremos que a por b es igual a p por q y de esta forma estamos demostrando el teorema de cuerdas finalmente hemos llegado a lo que queríamos demostrar este teorema es muy utilizado en el capítulo de relaciones métricas en la circunferencia adicionalmente también tendremos el teorema de la tangente y el teorema de la secante cuyas demostraciones iremos desarrollando en próximos vídeos si te gustó este vídeo y deseas que subamos más demostraciones y futuros ejercicios déjanos tu grandioso me gusta suscríbete al canal activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna duda pregunta o sugerencia déjalo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego